Lo real, la verdad, siempre nos interesa. El concepto que nuestra mente puede forjarse sobre la verdad jamás es la verdad. La idea que el entendimiento tenga sobre la verdad nunca es la verdad. La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que aquella sea, en modo alguno es la verdad. Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas pueden conducirnos jamás a la verdad. La verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa, como cuando uno pone el dedo en el fuego y se quema. Es dentro de nosotros mismos donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo real, la verdad. Necesitamos explorarnos directamente para descubrirnos y conocernos profundamente. La verdad llega a nosotros en forma espontánea, cuando hemos eliminado todos los elementos que constituyen el sí mismo y el yo mismo. Cuando el sí mismo queda reducido a polvo cósmico, la conciencia se libera para despertar definitivamente y experimentar en forma directa la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!